A ver, para mí el café ha sido algo muy bueno, con esto me crié, me levanté y con esto he sostenido la familia. Y el cual, a pesar de las dificultades que hemos tenido, yo creo que no me quitaré del café, seguiré luchando. Y a través buscando más beneficios para mí y para mi familia, para el bienestar de todos, del grupo familiar. A ver, ahorita pues en el momento que ya es lo que fue el año pasado, se inició pues este programa, el cual nos está apoyando la gobernación de Antioquia, Federación y la Administración Municipal. Y esas son las tres entidades cuales le han estado acompañando en este proceso. Yo soy Orlando Duarte, esta es mi familia, orgullosamente cafeteros antioqueños.